Un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 17 de la carretera Los Chorros anoche en el sector de Las Delicias de Santa Tecla rumbo a la incorporación al Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La Policía Nacional Civil informó que un furgón invadió el carril en el que se conducían los vehículos particulares que observaban en las imágenes que usted tenía en pantalla. Afortunadamente sólo hubo daños materiales. El percance vehicular provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona debido a que sólo un carril estaba habilitado mientras se realizaba la inspección.